Ramentablemente, hace pocos minutos trascendió la noticia de que Depol, al parecer, no estaría siendo titular debido a otra lesión, ¿no?, que lo alejaría del partido frente a Países Bajos, así que ya empiezan a ver los sustitutos, posiblemente Leandro Paredes para tener en el once titular. Tiempo Deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie, para que grites miles de goles por hora y Sportbet, así que ponte once, aprovecha nuestra racha y haz tus pronósticos deportivos.